Vamos bien, vamos mejorando, muchas gracias. Ahí está el técnico más guapo de toda la Liga MX, Santiago Solari, desde el palco donde ya lo mencionaba Julio Ibáñez. Hasta ojos verdes se carga. Va sobrado en Guapura, te lo digo. Le falta un poco de gel, nada más. Lo va sobrado, va sobrado. Está todo preparado, señoras y señores. Ahí está, Santiago Solari. Hablamos al principio de la transmisión ruso que he de contarles. Y justamente me han mencionado desde adentro del club que los futbolistas están muy contentos con la metodología de Santiago Solari. Y que de alguna manera el ambiente dentro del equipo, en el vestidor, ha mejorado muchísimo desde la llegada de Solari. No existía quizá el mejor ambiente, pero con la llegada de Solari se siente una armonía distinta. Bueno, es normal, suele suceder cuando llega un entrenador y tienes expectativas altas sobre él. Al sector de la izquierda. Intentaba amallada, sí. Y ojo con el pase, hermano, mano, y ¡choa! Excelente, Guillermo Ochoa. Después se lleva un balonazo fuerte en esa zona. El balón abandona la cancha, va a tiro de esquina. Con toda la valentía, Guillermo Ochoa acaba ganando el hermano a mano la primera del partido ruso. San Mojil, la tuvo San Luis. Sí, no, no, es una pelota impresionante a la espalda de la línea defensiva de primera intención. Una gran combinación porque el movimiento se da en el momento justo. Y ese, Nico Ibañez, el que define cruzado, hay un gran achique de Ochoa que sale con todo. La pelota termina golpeando su estómago un poquito más abajo. ¡Ay! No, 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 no. Un poquito más abajo. Y bueno, por eso quedó totalmente adolorido. Y cómo no. Perdió la fuerza. Pero es la primera llamada de atención seria. En un momento dado, te juegas el balón a las espaldas. En un momento dado, Sánchez queda afuera, quiere ir a presionar, pero ahí deja un espacio. Y el balón a profundidad generó un gran peligro para el San Luis. Y mira, Leo Amada. Y esta puede ser, Leo Suárez con el centro, levantó la vista. Razo, atajada de parte de Werner, Henry Martínez. Rima todo, primer palo, pero extraordinario lo de Werner. Práctica venta, quemarrupa. El balón se va a hacer un costado, va a tiro de esquina, atajadón. Si es lo que le pide, de alguna manera, Solari a su jugador, a Leoneán, que vaya a línea de fondo y que ahí meta asistencias. Creo que es una jugada que promete mucho para la América. Y las reacciones de Werner. Si bien acaba por encontrarse la pelota. No, no, atajadón. Estaba ahí, Werner. Atajadón, papi. Atajadón, esta es una jugada fantástica de Leo Suárez, con un enganche espectacular. Cambia la dirección, deja en el camino al defensa. La pelota que pone es también muy buena. Y mira, el centro acaba rechazando la defensa. Perdón, Russo, otra vez habrá tiro de esquina. Pero Werner aguanta muy bien y con el pecho termina mandando a tiro de esquina. Es una atajada fantástica. Balón que tiene Gino Acevedo. Regalen la salida. Cuidado, atacan tres, defienden dos. Y viene Mauro Lainez, va acompañando solo Giovanni Dos Santos. Solo Gio le pegó. ¡Gol! 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 ¡Eti a ti la pasión que te conecta! Error en la salida. Teti Gonzalo y recuperó Mauro Lainez. Lo iba acompañando Henry Martín también. Giovanni Dos Santos. Mauro se tuvo confianza. Le pegó de zurda y Axel Werner la dejó viva. La pelota la acaba botando de una forma extraña. Mauro pone el primer gol del torneo para las Águilas de la América. El refuerzo del equipo local pone arriba a las Águilas de la América. Este es un gol por la educación. Gol que beneficia a 100 niños de educación básica. Que cuenten con computadoras e internet en su escuela. Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN, Club América 1. Atlético de San Luis, cero ruso Samo Gilley. Lo que no podía hacer América a través de la construcción desde la salida, lo hizo en una recuperación en el centro del campo. Queda abierto totalmente San Luis y Lainez, que fue vertical totalmente. Encaró a la última línea como no... Ahora el Atlético de San Luis, Emilio va persiguiendo, se metió entre dos. Continúa Berterame y este puede ser un golazo. Le pegó Berterame. Excelente Ochoa, con ambas manos, mandando hacia un costado. Cero y van dos del mexicano. Muy buena de Berterame, encarando desde la mitad de la cancha, con potencia, con habilidad. Todavía América no saca la pelota, ya sacó el peligro, pero finalmente toma la pelota detrás de mitad de cancha, encaró un diagonal a los centrales y se terminó llevando por potencia y habilidad a medio equipo y finalmente después en el disparo, Memo Ochoa vuelve a reaccionar muy bien. Decía el chiqui, muy bien, ¿no? Esa pelota hacia el centro nunca se debe de jugar cuando no estás completamente seguro de que va a llegar al receptor. Y bueno, le cortaron ese esférico y Berterame por potencia. Llegó hasta el semicírculo del área grande y de ahí el disparo, muy bien. Chiqui árbitro. No, no, chiqui goleador. No, es un fenómeno. ¡Malaides! Berner, excelente. Con la pierna sacando el disparo al servicio de Giovanni Dos Santos. Mauro Lainez le pegó de primera. Cerca estuvo el segundo de las Águilas del América cuando viene Richard Sánchez. Levantó la vista y manda pelota a segundo palo. Jorge Sánchez intenta hacer por ella, pero no va a poder llegar. Cerca estuvo el segundo. Entró completamente solo. Esta es la clava, chiquimarco. Sí. A la tribuna, a la tribuna. Casi fue igual. Casi fue igual. Qué pelota pone Gio y realmente lo deja solo. Y Lainez ha sido más incisivo ir a buscar al central para tratar de encararlo y generar ahí la superioridad. Vamos a ver en esta. Ahí está Henry Martín. ¡Gio! La cruzó demasiado. Cruzó su remate demasiado. Parecía el segundo de la América. Aquí sí fue incisivo Henry Martín, pero Gio no tuvo fortuna. Ahora sí, un gran movimiento de Giovanni Dos Santos abriendo el campo con una diagonal hacia afuera. Y Henry Martín conduciendo, enfrentando a los centrales para que salga uno de ellos y se genere ese espacio. El remate no es el mejor, pero una buena combinación de los dos atacantes de la América. Sí, sabía también Gio que no tenía mucho tiempo para tomar la mejor decisión, porque sabía que venía cerrando también Juárez y la pone muy cruzada. Lo tiene la América. Gracias a toda la gente que se comunica por las redes sociales. Síganlo haciendo. Allá viene buen servicio Henry Martín solo. Henry Martín. ¡Gol! 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 La anotación no cuenta. Chiquimarco, ¿quién me regresa? ¡Mi grito! Mira, golpe de vista. Tengo mis dudas. Habría que ver al momento del toque. Mira, observa. Hay que ver. Tengo mis dudas. No, sí. ¡Uy! ¡No! ¡Siga! ¡No, no, no! ¡Siga! ¡Gol! 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 Y el que aguante es Henry Martín. ¡Hay una poza de gola! ¡Gol! Ahora vamos a ver si... Si la revisan. La tienen que revisar o no, ¡claro! Sí. La tienen que validar. Ah, sí. ¿Pero cuánto? ¿Un centímetro? ¡Vamos a verlo! ¿Un milímetro? Vamos a verla. Sí. Habrá que ver con la toma detenida, ¿no? Sí. Sí, andado fuera de juego. Bueno, pues no contó Así que Estaba adelantado Henry Martín Y no contó el gol Pero muy bien El cuadro potosino con Castro Ahí está Castro que mete servicio El remate de González pasó cerca Bochoa se había quedado mirando la pelota Ramiro González Se levantó bien Logró conectar Pero pasó zumbando el poste Nada más ese balón Sí, le gana a todos Estaba Sánchez Y también en esa zona Cáceres Saltaron los dos Cáceres trató de contener el envión de Ramiro González Pero este al momento de ganar Gira demasiado el cuello Y la pelota pasa muy cerca del palo derecho de Ochoa ¿Controló con la vista? ¿O simplemente se entregó al señor? Rezó y dijo que sea lo que Dios quiere Poniendo en una pelota también impresionante Barrera con el centro Y Báñez lo metió ¡Gol! ¡Gol del Atlético San Luis! ¡Gol del Atlético San Luis! Lo metió Nico Ibañez ¡Gol de Itriantí! ¡La pasión que te conecta! ¡Finalmente lo había advertido! ¡Había llegado varias veces! ¡Lo dijo el ruso que por arriba las ganaba el San Luis! Y ahí está Nico Ibañez con un frentazo sensacional para empatar el partido ¡Gol de Itriantí! Es un gol por la salud Este gol beneficia con 10 electrocardiogramas a niños con problemas congénitos del corazón Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa y TUDN Hace un muy buen movimiento Primero espera que salga la pelota Hace pasos cortos Esperando que salga el esférico Y cuando le da lectura donde va a caer esa pelota Acelera y le gana a Ramón Juárez Que lo techa ese balón Y finalmente con el impulso, con el envión Gana por aire y mete un frentazo Decíamos El juego aéreo no había sido de lo mejor en la América A los centrales les estaba acostando Esta situación Había mostrado mucha ambición Ibañez Y en esta la gana perfecta Recibirá a Chivas Luego a León Y recibirá a los Cholos ¡Córdoba solo! ¡Córdoba! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De la América! ¡Lo hizo Sebastián Córdoba! ¡Gol de Itriantí! ¡La pasión que te conecta! ¡Qué manera de resolver! Y ahí está haciendo El gol que puede ser el del triunfo para el equipo americanista Aprovechando un gran servicio de Aquino Es un gol por la educación Gol que beneficia a 100 niños de educación básica Para que cuenten con computadoras e internet en su escuela Gracias a GNP Seguros Fundación Televisa Y TUDN Una definición extraordinaria Ahora, ¿cómo acomoda la pelota Córdoba? Es el control orientado que le permite salir hacia su perfil izquierdo Ganar tiempo y espacio Y después con una tranquilidad Parecía que tenía un cafecito en la mano Observó todo en cámara lenta Y la picotea de forma extraordinaria Un golazo de Córdoba Que ingresó, jugó pocos minutos Pero con esta jugada Y con algunas intervenciones Ha marcado diferencia Y bueno, termina por marcar este gol Ya para finalizar el partido Falta muy poco Veremos